O que transa Mais, no los había visto. Ahí está ya, para esto fue la toma chingada madre. Bien Mais, hace un par de días se hizo viral un video de una chica de nombre Mars Aguirre. Esta chica, la cual tiene un cierto parecido a Carmen Aristegui, que es una periodista de México, no se expone sus motivos para dejar la prepa. Y en este video no quiero tirarle mierda o criticarla. Y también quiero aclarar que no voy a tomar partido a favor de nadie. Simplemente quiero compartirles mi experiencia, ya que en su momento yo también dejé la prepa. Y antes de dar mi opinión de lo que hizo esta chica, me gustaría contarles mi experiencia. Cuando tenía aproximadamente 17 o 18 años, entré al CCH Azcapotzalco, el cual nunca acabé. Y estando ya en la prepa, la verdad es que me sentía bastante fuera de lugar. La neta es que no me gustaba la prepa, ni el ambiente que había ahí. Simplemente la estaba cursando por un requisito social. Como muchos de ustedes saben, mi pasión es y seguirá siempre siendo tocar la guitarra. Motivo por el cual yo me salí de la preparatoria diciendo cosas como ¿Qué hago aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Podría estar tocando la guitarra, podría estar estudiando música, podría componer, podría sacar rolas. En fin, miles de cosas que cruzaron mi cabeza en aquellos entonces. Yo no los quiero motivar a que ustedes también dejen la prepa. Simplemente quiero decirles que cada persona tiene un camino propio que recorrer. La verdad es que no entiendo por qué tanto alboroto porque una chica de 16 años dejé la prepa. Al final, es decisión suya. Pero bueno, cuando me salí de la preparatoria, en aquellos entonces no pedían certificado de prepa para estudiar música. No en las escuelas donde yo me metí. Y sí, también tengo la filosofía de que un papel no demuestra realmente quién eres. Y duré sin preparatoria bastantes, bastantes años. Porque cabe aclarar que sí, terminé la prepa, pero mucho más adelante. Al salirme de la prepa comencé a tocar la guitarra de manera obsesiva. Realmente siempre fui una persona muy solitaria y nunca me gustó juntarme con tantas personas. Así que de cierta manera eso me sirvió para avanzar en la guitarra. Ya que mientras unos empedaban y perdían el tiempo en la prepa, yo me la pasaba por mi cuenta estudiando música. En aquellos tiempos, o sea por el 2001 o 2002, RUCAFI, no había YouTube, no había Facebook, no había Twitter, no había absolutamente nada de redes sociales. Así que si cometías un error o simplemente querías dar tu punto de vista sobre algo, no había tantos arenosos como hoy en día. Si hubieran existido las redes sociales en aquellos entonces, hubiera hecho algo más o menos así. Hola malditas perras del mal, mi nombre es Mateo y soy metalero. Y hoy, a mis pinches 16 años, he tomado la puta decisión consciente de dejar la puta preparatoria de mierda. La mayoría de mis compañeros están bien pendejos, escuchan música de la verga y los profesores ni se diga, también se sienten una mamada y media. Es por eso que decidí abrirme camino en la música sin ningún pinche papel. Porque el puto papel no demuestra absolutamente quién eres. Pinche sistema es una puta mierda. Pinche preparatoria es una puta pérdida de tiempo. Mientras estoy viendo pendejadas que no me van a servir absolutamente para ni un pito en la vida, podría estar aprendiendo unos pinches solos de guitarra bien brutales. Pero estoy aquí, viendo cosas que no me importan, que no me interesan y que no me van a servir para ni un pito en la vida. Sí, algo así hubiera dicho. Después de salirme de la prepa comencé a abrirme paso en la música. A estudiar y a tocar por mi cuenta con lo que yo veía en internet. Tiempo después descubrí lo maravilloso que eran las clases particulares. Esas clases en donde nada más estás tú con el maestro y el trato es más personal. Y es así como aprendí a hacer varias cosas, entre ellas tocar la guitarra, componer, grabar bandas y dedicarme un poco más a todo esto de la ingeniería en audio. Créanme, muy pocas cosas de las que sé las aprendí realmente en la prepa. Y así fue como me empecé a dedicar a todo esto de la música. Y aparte de hacer videos para esta plataforma de YouTube, también me dedico a dar clases de guitarra. Ya que es algo que de verdad me llena espiritualmente. Siempre y cuando los alumnos vengan, traigan la tarea y se comprometan. Pero bueno, esa es otra historia. Tiempo después, y por órdenes de mi mamá, decidí terminar la prepa de manera abierta. A diferencia de cuando estaba en la prepa normal, en esta ocasión que recursé la prepa, la verdad es que me gustó mucho. Y digo me gustó mucho porque encontré mucha gente, incluyendo a señoras y señores ya grandes, que querían superarse a sí mismos en la vida. Señoras y señores que en realidad no les hacía falta dinero. Simplemente querían acabar sus estudios de preparatoria para salir adelante y para tener más conocimiento. Como lo dije, para superarse a ellos mismos. También cuando estudié en la prepa abierta, me encontré con muchos profesores, la verdad, excelentes. Profesores que no nada más querían que uno memorizara el texto como un robot. Sino que también estos profesores enseñaban valores humanos. Y también nos enseñaron cómo estaba realmente el panorama actual en México. Algo que realmente les agradezco muchísimo. Después de terminar la prepa abierta, decidí estudiar otras carreras como ingeniería en audio y actualmente cine digital. Pero Magafi, entonces, ¿terminar la prepa es bueno o es malo? Depende de cada quien. Cada persona tiene su propio camino. Y nosotros no tenemos que juzgar a absolutamente nadie. Cada quien tiene sus problemas mentales y sus razones para hacer las cosas. Y mi opinión acerca de la mayoría de las escuelas, no de todas, es que en general nos adoctrinan para encajar en este sistema de mierda. En un sistema en donde se nos ha enseñado que el que tiene más puede más. Que si no tienes un papel no vas a poder avanzar en la vida. Y que si no sigues ciertos requisitos o ciertos pasos no podrás avanzar en la vida. Porque desgraciadamente, admitámoslo, a nuestros padres les tocó una situación mucho más difícil que a nosotros. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo. La posibilidad de hacer realmente lo que queramos. Todas las decisiones que tomemos mientras no afecten a otras personas creo que está bastante bien. Como lo dije, cada quien tiene su camino y cada quien se desenvuelve en la vida como mejor le parezca. Y si hay algo que tengo que aplaudirle a esta chica Marza Aguirre es que tuvo realmente los huevos de decir lo que opina de todo esto sin que le importe la opinión de los demás. Porque aceptémoslo, Maisa. Somos demasiado duros juzgando a los demás. Todos muy en el fondo tenemos problemas mentales y estamos algo locos. Creo que hoy en día y con todas las redes que existen realmente se necesita de mucho valor para decir lo que uno cree y lo que uno piensa. Hagan lo que ustedes quieran mientras ustedes sean felices. Pero algo que tengo que decirles es que la educación y los modales se aprenden en casa. Y ya que estamos por ahí deberían enseñar en las escuelas temas como geometría sagrada, proporción áurea, filosofía de Platón, entre otras cosas que realmente son relevantes en la vida. Y que no te hagan memorizar las cosas a lo pendejo, sino que realmente haya un entendimiento de los temas. Si les han enseñado este tipo de temas en la escuela por favor déjenmelo aquí abajito en los comentarios porque quizá yo esté mal. Para finalizar quiero decirles que las escuelas no son malas y de cada uno depende darle una buena perspectiva. Pero bueno Mais, esto ha sido todo por el video de esta semana. La siguiente semana estaré contestando todas las preguntas que ustedes me dejen en mis redes sociales. Como ustedes saben todas mis redes están aquí abajito en la cajita de descripción del video. No olviden seguirme en estas porque siempre estoy dando noticias y estoy manteniéndolos al tanto de lo que voy a hacer en los videos. Así que ya saben, síganme en mis redes sociales y déjenme sus preguntas. También pueden ser preguntas que quieran hacerle al hipster o a Mateo. Y también me gustaría que ustedes me dejaran aquí abajito en los comentarios si ustedes han dejado la prepa, van a dejar la prepa o qué piensan de todo esto. Recordemos que el cerebro no es un vaso por llenar, sino más bien una lámpara por encender. ¡No mames! ¡Pinche mamón! Mateo, ya, no voy a decir nada. Esto ha sido todo por el video de esta semana. Que estén muy chido Mais. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.